Dice Daniel Andrés Pérez, ¿qué piensan sobre la base de que una vez que confiesas a Cristo, dices que Jesús fue levantado entre los muertos, vas a ser salvo y nunca podrás perderte? Yo diría que uno, en el caso de mi punto de vista, es que la salvación es un regalo que nos da Dios, un regalo firme, Dios no nos quita el regalo. Una vez que lo recibimos a Él como Salvador y Señor, según Romanos 10, lo confesamos con la boca, lo que hemos escribido en el corazón, somos salvos. Y esa salvación se mantiene en el tiempo y en el espacio. Pero creemos que podría, en el caso de nuestro punto de vista, podría darse lo que se llama la apostasía, que como dice Tesalonicenses, algunos habiendo creído, se apartan. Hebreos capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, mencionan con palabras similares, sobre todo el 6 y el 10, la posibilidad de que algunos habiendo conocido, se aparten, eso sí lo creemos, bueno, de nuestro punto de análisis. Pero si usted se mantiene fiel al Señor, camina con Él, la salvación es un regalo que el Señor no se lo quita. No es un regalo que le ha dado hoy y mañana quizás no. Es un regalo permanente, pero yo podría apostatar. Creo que hay ejemplos en la Biblia. Pablo habla, por ejemplo, de dos colaboradores de él, llamado Ibinedo y Fileto. Dice que apostataron y naufragaron en cuanto a la fe, enseñando, por ejemplo, que ya la resurrección se había efectuado. Entonces, alguien puede haber conocido la verdad y pierde el camino, se desvía, apostata, entonces pierde la salvación. Pero otros hermanos en la fe no creen que la salvación se pueda perder, que es una decisión que Dios dio. Y con la salvación, o Dios dio el don de la perseverancia, entonces nunca vamos a perder la salvación. Pero otros creemos que sí se puede perder en ese escenario, al menos de apostasía. Ahora, pero aquí la pregunta, dice, ¿qué piensas sobre la base de una vez que confiesas a Cristo? Bueno, digamos, está bien, yo confieso a Cristo que, claro, es que él dice aquí que Jesús fue levantado de entre los muertos y ya por eso vas a ser salvo. Yo no sé si, yo puedo creer que Jesús fue levantado de los muertos y nunca aceptar lo que Jesús hizo por mí. O sea, sin ningún entendimiento, entonces yo no hay problema. Pero la cita de Romanos 10, la que él está dando. Es que Romanos 10 dice así, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. O sea, por eso es la pregunta del hermano, citando el versículo. Yo entiendo lo que usted quiere decir, estoy de acuerdo. O sea, la persona no solamente que diga, sino que tiene que tener un entendimiento adecuado de quién es el Salvador y el Señor a quien está aceptando, ¿verdad? Pero el versículo sí dice en esos términos puntuales, ¿verdad? Y creo, y ahí yo me inclino a pensar que Juan Carlos tal vez no la está viendo bien en el sentido de que en hebreos, ¿verdad? Era una carta para los hebreos, era para aquellos que creían que para ser salvo y ser perdonado de los pecados tenían que matar un animal y tenían que rociar su sangre y que con aquel acto, ¿verdad? Entonces ellos iban a ser limpios para con su relación con el Señor, viene Jesucristo como el que dio su sangre por nosotros y ellos empezaron a... Bueno, creyeron en Jesucristo que ya no había que hacer aquellos rituales y entregar aquella sangre, pero empezaron a caer, a creer que era necesario volver. Entonces ya era Cristo, la sangre de Cristo, más la sangre de los animales, porque volvieron aquello. Entonces yo creo que no aplica para nosotros, los que nunca hemos practicado el judaísmo, ¿verdad? Así que yo no podría utilizar aquellos versículos que eran para otra iglesia, para otro tiempo, para otro momento, para una forma de ver las cosas, cosas que no aplican en el judaísmo. Pero existía la posibilidad de que apostataran, entonces si existía para ellos, existe para otros. Muchas gracias por darme la razón. Bueno, pero lo que está hablando específicamente ahí era para eso, ¿verdad? Pero era posible entonces. Sí, hay que decir sí. Sí, pero está usando los pasajes equivocados. No importa, al principio va a ser el mismo. Yo lo que pienso, yo lo que pienso, o sea, es bien complejo, ¿verdad? Y la iglesia no se ha puesto de acuerdo en muchísimos años, ¿verdad? Y yo me inclino a pensar, ¿verdad? De que hay una firmeza y una seguridad en la salvación, como lo cree Juan Carlos también, ¿verdad? En eso creemos lo mismo, pero no por mis acciones, mi pecado, eso jamás me va a apartar. Que ahí lo llevo a la iglesia, ¿verdad? Y usted, ah, eh, eh, ¿verdad? Yo no lo hago así y no me da una licencia para pecar. Yo no creo que porque si peco no voy a perder la salvación, no por eso voy a pecar, que es lo que alguna gente cree que eso es licencia para pecar, pues creo que no, ¿verdad?